Hoy es el cumpleaños de Evie, así que le vamos a llevar este pequeño pastel para felicitarla. Es muy temprano, por eso nuestras camas están aún extendidas. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de este canal que es Nabil en Casa. Mi nombre es Nabil para todos aquellos que son nuevos. Y como ya pudieron ver hace rato, hoy es el cumpleaños de Evie, oficialmente hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 15 años, pero recuerden que la fiesta se la vamos a hacer un poquito después. Así que ahorita vamos a ir a comprar algo para desayunar que hoy es Evie la festejada, entonces se le antojaron desayunar a un especial y vamos a ir a comprarlo y bueno, ustedes nos van a acompañar. Me voy a poner mi casco porque pues toca ir en la moto, toca ir en la moto. Bueno, a Evie le gustan mucho las carnitas, entonces dijo que hoy quería desayunar carnitas, así es que la vamos a consentir con unas deliciosas carnitas y venimos aquí porque la verdad es que son muy, muy buenas las que hacen aquí. Y aparte, bueno, sabemos que están grasosas, pero pues no es siempre, ¿verdad? No es de todos los días o no es de cada ocho días. Y de ahí pasamos a comprarle uno de sus dulces favoritos, a ella que le encantan las gomitas enchiladas, pues pasamos a comprarle unas gomitas enchiladas. Bueno, y ya fue todo lo que hicimos en todo el día, ya por la tarde comimos unas ricas tortas que también se le antojaron a ella. Y mi cuñada le regaló un pastel muy bonito, aquí les voy a dejar, les voy a estar dejando unas fotos para que lo vean. Y bueno, amigos, quiero mostrarles cómo vamos con el proceso de la fiesta. Ya fuimos a encargar lo que es el pastel, visitamos varias pastelerías y la verdad es que esta fue una de las que más nos gustó. El pastel estaba muy rico. Bueno, déjenme contarles antes de todo que la temática que Evie escogió para su fiesta va a ser de vaquera. El pastel va a ser este, les voy a poner la foto a continuación. Hace unos días fuimos a comprar sus botas, ya tiene sus botas. También fuimos a buscar unos sombreros, aquí les voy a dejar unas fotos. Y bueno, amigos, hasta aquí va el proceso. Por eso hay más cositas, no se pierdan los próximos videos. Y les voy a dejar el clip a continuación. Y amigos, no se olviden suscribirse a mi canal si no lo están. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Me pueden ayudar muchísimo con un like. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les recuerde cada vez de que yo subo un video, amigos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye, amigos. Oigan, pues ya está el paquete. Por fin llegó el paquete. Después de una semana. Semana y media casi, casi. Por fin ya llegó el paquete. Y bueno, ahorita lo vamos a abrir. Bueno, lo va a abrir Ibi. Estamos, estamos ansiosos por ver, por ver. Es que tienen las otras cosas. Estamos totalmente... Ibi, no te tardes. Ibi, no te tardes. Estamos esperando. A ver, a ver, a ver, ábrelo, ábrelo, ábrelo. No, no, no. No, no, no. ¿Te tardes? No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. Váyan tú.